voy en un viaje a barcelona y ahora estoy tomando vitaminas para el camino y sabéis que me ha pasado que a mí a mi nieta nos han cachado nos han registrado y nos pasa una tira por si llevábamos droga no vea eso ya es una pasada eso han dicho nada la dieta del abuelo qué es lo que pasa aquí bueno ya os contaremos los de barcelona que tiene que ser magnífico un beso y un abrazo nieto viajero qué bueno está en el avión rumbo a barcelona estamos en el aeropuerto de barcelona que una nieta viajera nueva me ha reconocido ha venido a hacer una foto hacerse una fotografía que ahora estáis grabando pero porque está reconocido porque soy el abuelo porque ha salido en la revista porque mira aquí estoy en la revista esta revista que suele comprar cuando se viene a viajar para entretenerse la revista pronto la revista pronto y yo lo vi en la tele y me la tele también no lo conoce de nada y está abierto la revista que presentes señor el que está embarcando conmigo bueno pues ya sabéis que os vamos a meter en el vídeo no vea cómo estoy hoy me han metido en un rollo que decidí que yo creí que íbamos a la luna y el metro de barcelona no vea cómo es aquí estamos tomando algo para tener fuerza para seguir porque si no lo vean no hemos querido por no tener tiempo comer en un restaurante pero ya como debemos después no preocuparse que la fuerza no nos falta adelante siempre se te va a quemar qué te pasa abuelo y barcelona y barcelona me para bueno di que lo que vamos a hacer hoy después a para que hemos venido a barcelona abuelo aquí a que me grabe pero vamos a ver que me graba ¿quién te va a grabar? si yo que se que me va a grabar yo nunca pienso que él me graba Javier Cárdenas oh de hora punta de televisión española de hora punta me graba uno que quiere ser famoso como yo habéis dado cuenta lo que habéis hecho conmigo me habéis subido a las nubes ah y de aquí a nada lo vea de aquí a nada vamos a ver la casa de papá no es en Finlandia en Finlandia ya que dicen que la aurora boreal es muy difícil verla digo bueno pues al menos iremos a la casa de papá no es ¿que le vamos hacer? rique, eh No vea jajajaja Estamos en una cafetería de Barcelona que se llama La Nación, que está chula de verdad. No veas cómo bola eso. ¿No veas tú? Están alucinando. Dicen que me puedo venir si quiero toda la semana a Madrid al programa. Pues para adelante nosotros. Nietos viajeros, gracias a vosotros me veas. ¿Cómo estoy? ¡Oy, oy, oy! ¡Lique! Buenos días, nietos viajeros. Aquí estoy después de haber descansado bien, dispuesto a empezar otro día de mi marcha. Muchos besos. Querido nietos viajeros, estoy en Barcelona y ya me piro, vampiro, voy para Málaga, que ya estoy deseando ver mi tierra y más hoy, que es el Día de Andalucía. No veas cómo lo voy a pasar. Un abrazo. Muchos besos. Os quiero. Vuestro abuelo viajero.